Hoy quisiera tocarte guitarra, a ver si en tus sones pudiera encontrar Y en un verso dejar estas coplas, en este momento para recordar Y en un verso dejar estas coplas, en este momento para recordar Todas las mañanas contemplo los cerros, las nubes que pasan vuelven a pasar El divisadero, el macay y el cinchado, y por todos lados gente a trabajar El divisadero, el macay y el cinchado, y por todos lados gente a trabajar Por Alto Baguales escucha mi canto, si en verano el Simpson cambia su color En el lago Elizalde, en el lago Polus, siempre va encontrando algún pescador En el lago Elizalde, y en el lago Polus, siempre va encontrando algún pescador Bienvenido turista que llegas, recorren Coyhaique, los lagos de Aicé Y de Chacabuco buscan los canales, Termas Naturales y San Rafael Y de Chacabuco buscan los canales, Termas Naturales y San Rafael Por la carretera salen a la Junta, los que allá del Norte vienen por Chaitén Luego Mañiguales, Coyhaique, Castillo, Cocran, Villa O'Higgen, Caleta, Tortel Porque en esta tierra se atiende al viajero, amigo turista, que lo pases bien Porque en esta tierra se atiende al viajero, amigo turista, bienvenido a Aicé